Señores, ¿cómo se atreve Luis Abinader, con todo respeto, señor presidente, a aparecer en televisión ante la Asamblea Nacional diciendo que está todo bien y que se está, bueno, pues produciendo más que lo que se consume, como dijo su ministro de Agricultura, Limber Cruz, vinculado directamente a Hipólito Mejía, y de repente usted aparecer sugiriendo, imponiendo 10 medidas para frenar la inflación, que también por los errores cometidos por su gabinete económico, la incapacidad para administrar de forma adecuada los bienes del Estado, entonces tumbar los impuestos a importaciones, que es lo que garantiza que el productor dominicano pueda producir para vender adecuadamente de forma equilibrada y suplir el mercado nacional o los mercados nacionales, y de repente estas medidas, supuestamente para enfrentar la inflación que su gabinete económico no ha sido capaz de manejar, entonces son medidas realmente inflacionarias, sosteniendo de una forma verdaderamente irresponsable, pero más que irresponsable, preocupante, que no se van a importar productos del agro dominicano, o sea que se produzcan aquí, parece entonces que desconocen la lista publicada por el propio gobierno, que va a seguir hundiendo día tras día al campesino dominicano, tal como se esperaba, con importaciones, en un país donde el propio presidente y el ministro, oye hace bien este tipo, el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, aparece la semana pasada en UNICEF, institución internacional, apéndice de la Organización de Naciones Unidas, hablando de la renovación del campo en República Dominicana, cuando su gobierno está sepultando al campo de la República Dominicana, con unas groseras importaciones, originalmente se publicó una lista de 67 productos, gran parte de ellos, de los que se producen en República Dominicana, lo cual va a hundir cada día más, y sobre todo sabemos, nos imaginamos, cuál será parte del grupo de importadores que van a lucrarse con estas importaciones, que se acelera, se adelanta el gobierno de Luis Abinader, desnaturalizando y cada vez desequilibrando más la economía y la producción nacional. Cada vez más preocupante la situación que provoca este actual gobierno, que va por el mismo camino de los gobiernos de Danilo Medina, pero sobre todo los mismos, o el mismo camino del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Ojalá que no termine igual. Muchos de las llamadas, botellas del gobierno, los comunicadores y periodistas y políticos, funcionarios del gobierno, ahora tienen el cansito, se sabe que eso es una línea bajada del Palacio Nacional, defendiendo el desmonte de aranceles, llevando a tasa cero una cantidad de productos, porque en El Salvador también están por la misma línea. Vamos a ver una imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y les tengo las respuestas, señores. Si bien es cierto que una gran cantidad de medios de comunicación tienen compromisos por tener tanta publicidad del Estado para decir que es bueno lo que es malo, y para defender lo indefendible, para eso estamos nosotros aquí, para eso está nuestro programa, nuestra humilde persona, y está nuestro canal para defender al pueblo y decir la verdad. Ese es Nayib Bukele, esta nación centroamericana que gobierna dicho presidente, Nayib Bukele, también desmonta aranceles a una serie de productos de importaciones. En eso se está basando una serie de las bocinas del gobierno de Luis Abinader para defender también la decisión tomada por el presidente Abinader. Pero no queda ahí, también Colombia, vamos a ver a Iván Duque, el presidente de Colombia, Colombia va por el mismo camino autorizando una serie de desmontes arancelarios, llevando a tasa cero importaciones, hablándose incluso, oígalo bien, amable televidente, o amables televidentes todos, Colombia es una de las grandes potencias agrícolas de Sudamérica, pues entra en el formato de tasa cero a importaciones de algunos rubros agrícolas, y en esto están las actuales bocinas del gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, defendiendo que Colombia y que también El Salvador están entrando en este formato de desmonte de aranceles de tasa cero en lo que tiene que ver con los impuestos a una serie de productos. ¿Cuál es la gran diferencia? Vamos a ver, todo parecería parecer que, vamos de nuevo a la imagen número uno, ahí está Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, cuando aprobó el proyecto de ley que lleva ese desmonte grosero, preocupante, a los trabajadores del campo de la República Dominicana, ahora vamos aquí a piso, Colombia pasa a una serie de productos a los cuales se les desmonta la cantidad o el porcentaje de impuestos. El Salvador entra en el mismo formato, y por lo tanto las bocinas del actual gobierno y gran parte de funcionarios han sido enviados a los medios de comunicación a defender esta medida que definitivamente va a sepultar la agricultura de la República Dominicana y llevaría a la quiebra y estaría lamentable o posiblemente pasando a la indigencia a una notable e importante, pero sobre todo preocupante cantidad de agricultores del país. ¡Gracias!